Los más de 26.000 habitantes del Congo en Santa Ana serán beneficiados con la remodelación y ampliación de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar, inaugurada por la doctora Violeta Menjíbar, viceministra de Servicios de Salud. Va a haber un área para atención de las enfermedades respiratorias agudas, un área especial para las enfermedades respiratorias, consultorios médicos y odontológicos, salas de espera y de preparación de pacientes, el área de farmacia, de laboratorio, bodegas de medicamentos para Fosalud y el Ministerio de Salud, el área de archivo, la oficina para la dirección, bodega para saneamiento ambiental. En fin, pues, para darle un mejor servicio a nuestra población del Congo que se lo merece. En tanto, la doctora Carolina de Morán, directora del Centro de Salud, dijo que este no solo es un esfuerzo de las autoridades, sino un reflejo del compromiso de las mismas de mejorar la salud de la población. Estas remodelaciones en las cuales nosotros podemos ver y ampliaciones son el reflejo del compromiso de nuestras autoridades por mejorar significativamente la capacidad de la red de servicios de salud instalada. El costo de la remodelación y ampliación de este centro de salud supera los 200 mil dólares.